No cabe duda de que los nuevos medios han supuesto un gran avance para la sociedad, aportando muchos beneficios. Por ejemplo, acceso a cualquier tipo de información, poder comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, comodidad a la hora de comunicarse en la vida cotidiana, facilidad para crear contenidos digitales originales, empoderamiento del ciudadano a la hora de aportar su visión crítica sobre el mundo, beneficio del comercio global y mejora de los procesos de aprendizaje en el aula gracias a las nuevas herramientas de expresión, entre otras cosas. En los últimos años hemos podido observar que el uso del móvil se ha incrementado en gran medida. ¿Recuerdan cuando salía a la venta el primer smartphone? Cosas urgentes y todo, para cuando me llamen, que tenga alguna cita del médico o a ciertas partes, lo utilizo, ¿no? Para escuchar música, para hablar, porque si no me aburriría mucho en casa yo solo. Hombre, por cualquier urgencia se puede coger esto. Lo utilizo nada más que para cosas familiares. Depende, si le dan un uso técnico para trabajar, por ejemplo, uso de calculadora o que quieren buscar algo en internet, pues sí, porque los medios técnicos no los tenemos ni ordenadores. Bien, pero para estar con WhatsApp y con eso yo pienso que no, que se debería prohibir. Por otro lado, diversas fuentes indican que el 92% de la población mundial posee un teléfono móvil. Sin embargo, el 60% de las personas no tienen acceso a internet. Este último dato es interesante, ya que hace tan solo tres años había un 10% más. Este hecho es importante puesto que todas esas personas no pueden acceder a la información y quedan fuera de los circuitos educativos, laborales y económicos. ¿Sabían que en España el 96% de conversaciones se realizan a través de sistemas de mensajería? Hombre, entiendo que el WhatsApp es una forma más ágil a lo mejor de comentar el día a día y demás, pero si dependiendo de qué tema y con qué persona utilizas el WhatsApp, pues de una manera u otra. Para mí personalmente no me parece... lo uso para cosas puntuales. Llamarlo, si es muy importante llamarlo, porque el WhatsApp a lo mejor no le llega o cualquier cosa. Yo creo que es más cómodo ya para mí el WhatsApp y además gastan menos saldo. No, yo no. Yo o las trato en persona o las trato por teléfono, por WhatsApp no me gusta. ¿Por qué? Me parece más personal. Depende. Si estoy muy cansada, un WhatsApp lo prefiero porque contesto cuando tengo ganas y la llamada, pues si llegas algo urgente, una llamada. Otro dato significativo es que el 38% de la población consulta el móvil varias veces por hora. Hoy en día el principal medio de comunicación es el móvil y ha tenido un gran impacto en nuestras relaciones y en los ámbitos comunicativos, por ejemplo en las relaciones personales y en el ámbito laboral. Es bueno si lo sabes usar, pero si lo usas todo el tiempo y no hablas con amigos y no te quita la vida, ¿sabes? Sí, es muy llamativo, incluso parejas que van a cenar, gente que supuestamente va a relacionarse, sentarse a tomar algo y hablar y está cada uno, llega un momento que está cada uno enganchado con su móvil. Aunque también ha tenido sus inconvenientes, los malentendidos que se producen por las características propias de estas nuevas formas de comunicación. ¿Te ha pasado alguna vez? Veamos lo que dice la gente. Decirle a mi madre alguna cosa extraña, que se piense que es lo que no es y echarme la bronca y luego explicárselo bien y decirle las cosas como son. Pero llevarme la bronca de tres horas sí, más o menos. No, es eso que, por ejemplo, el sarcasmo no lo detectas, la ironía tampoco la detectas, entonces... No sé, por WhatsApp no sabes realmente cómo está la otra persona ni nada. A lo mejor está llorando y te está diciendo que está súper bien. O en un grupo de estos de clase o lo que sea, siempre surgen malentendidos, pues porque a lo mejor con esa persona no tienes mucho feeling o porque no tienes trato. Sobre todo con amistades, de no contestar en el momento, se empiezan a mosquear porque no les atiendes al WhatsApp en el momento en el que te hablan, básicamente. Este incremento de la comunicación y la información al alcance de todos y todas ha producido un fenómeno denominado infoxicación, es decir, exceso de información, que no siempre es contrastada. No se puede negar que el teléfono móvil ha sido un invento realmente novedoso y un gran avance para facilitar la vida diaria. Uno de los grandes inconvenientes es la adicción que causan algunas personas, en algunos casos, extremos. Yo no puedo estar sin morir, o sea, me rompió el móvil y estaba trepada por la piel, o sea, es una adicción, pero exagerada. Ya es, por ejemplo, mala leche, ya es que directamente sin el móvil, no puedo. O sea, se me puede olvidar las llaves, se me puede olvidar los cigarros, se me puede olvidar todo el dinero, pero el móvil no se me puede olvidar. Hombre, amigos que estén enganchados sí, pero adicción no. Yo puedo decir que yo fui adicta al móvil, yo era de las que tenía que estar mirando cada diez segundos el móvil, encima todo el día, la batería tenía que estar siempre al 100%, porque si no me ponía de los nervios. Y por un motivo estúpido, que fue un malentendido con una compañía, tuve que quedarme sin móvil durante un año. El primer mes lo pasé fatal, era una verdadera adicción y poco a poco te vas desentendiendo, te vas desentendiendo y yo ahora mismo tengo un móvil súper normal, nada de última generación. Yo solamente lo quiero pues para hacer llamadas puntuales y por estar mínimamente informada. Otra de las cuestiones importantes es la privacidad, ya que en estos últimos años la percepción de las personas sobre su propia privacidad ha ido modificándose. Las fotos tuyas, en particular, yo no las subiría ni a Facebook ni nada. Fotos de paisajes o de temas que tú hayas trabajado, sí. Esos temas yo no los subiría para nada, porque eso es corre, corre, corre y no sabes dónde termina lo que tú publicas. Pienso que cada persona debería decidir lo que publica, lo que no publica, lo que se ve o lo que no se ve. Aunque tú seas la madre de alguien, creo que tampoco tienes derecho a decidir y a estar subiendo fotos constantemente, no sé. Parece que tu vida está en Facebook y ni siquiera tú lo has decidido. Les ha pasado a muchos compañeros míos ilustradores que suben dibujos que no les dan importancia y se los han visto en camisetas, en prendas de ropa de todo tipo, que después ellos no se están ganando nada con esa venta de obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el incremento de la... Mira para el prontorador. ¿Ahora? Aunque. Puesto que toda esta persona no puede acceder. Hoy me van a ver hasta en la bombera. Con el hierro, no el hierro. ¡Gracias!